Una señorita, una puta Ella es muy especial Pasado triste y sin hogar Vienes de lejos de su painatal Donde crece lo medicinal Ella tuvo que vender Lo más caro de una mujer Tu identidad, su reputación Era divina, dándomelo Tuvo que tratar de olvidar Su mal herida, su hermana En un ato su bella mirada Ya no es un decir de nada Ahora tiene una hija Gracias a una noche de placer Pero no le pudo escuchar Cuando era chiquita Me gustó con papá Luego unos años Ella le contó Que era lo que hacía No tenía razón La llevo al lugar Le enseñó ya Que esa misma no va a ser Comenzó a trabajar Si comprendo con su historia No nos hace reflexionar No me digan que no lo sabía Pero es que no lo sabía No es una historia No me digan que no lo sabía Ella se llama celeste y es estrella en un mundo de paz Ella se llama celeste y a su linda hija no va a volver a ver Ella se llama celeste, vencida con la sangre no le para de correr Ella se llama celeste, vencida con la sangre no la para de correr Ella se llama celeste, vencida con la sangre no le para de correr